...un año, si jugar con la vinotinta, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento por haber marcado este gol y por volver a la selección. Creo que es algo para mí muy importante estar aquí nuevamente, la confianza del doctor Corpo Técnico y creo que la estoy aprovechando al máximo, se viene más de qué hablar. Hay que trabajar bastante para tener estos buenos partidos y creo que, bueno, estoy en mi casa, nueva casa y creo que toda esa alegría es del público, a pesar del empate, pero nos vamos con un empate amargo. ¿Qué se siente? Dime tú, ¿cómo te sentiste en marcar con esta casaca de vinotinto? Y aquí donde juegas al Deportivo Táchira, te viniste a Alemania para conseguir munitos. ¿Lo has conseguido y has demostrado con talento? Sí, bueno, la verdad que me siento bastante contento por esto que estoy logrando. Creo que es un gol que llevaba mucho tiempo esperando para marcar. Creo que se me dio. Se lo dedico a mi hijo, mi familia, mi hijo que llegó hoy de Alemania y, bueno, se lo dedico a él con todo mi corazón y creo que ya no hay de qué hablar, sino que trabajar y, bueno, esperar otra vez el nuevo llamado. ¿Qué le dices a Venezuela que faltan estas tres eliminatorias, estos tres partidos donde no hay margen de error? No, creo que no hay que rendirse. Creo que hay que seguir luchando. Ahí nos quedan tres partidos. Creo que hay que luchar hasta el final. Todo es posible en la vida y creo que, bueno, estamos preparándonos para eso. La perla, Joandri Orozco, quien marcó aquí en Pueblo Nuevo, en Deportivo Táchira. Vamos a esperar a conseguir otro de los jugadores vinotintos. Muchachos, arriba en el estudio. Al minuto 84 marcó la perla de Maracaibo.